Estuve enamorado de ti, estuve enamorado de ti Pero ya no siento nada, ni me inquieta tu mirada Como ayer, estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Pero ya no siento nada, ni me inquietan tus palabras Como ayer Y pensar que un día te quise, como a nadie yo he querido jamás Y pensar que siempre te dije, que por nada te podría dejar Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Pero quiero ser sincero No te quiero, de verdad que, que no te quiero como ayer Y pensar que un día te dije, que por nada te podría dejar Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Quisiera decirte, esta noche Lo que siento Lo que siento Pero estás tan lejos, esta noche Tan lejos Quisiera dibujarte Con líneas Con líneas de colores Y al grito de la noche Hacerte Querida Y al grito de la noche En realidad Quisiera 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 Tenerte Esta noche Esta noche No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Me aprietas el alma, me arañas el sueño Me envuelve tu aliento al vivir No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Me inunda el recuerdo, tu voz ahora siento Y solo deseo pedir Verte aquí Esta noche Quisiera que volvieras esta noche Con el viento Y vieras con tus ojos Esta noche Lo que siento Quisiera dibujarte Con líneas de colores Y al grito de la noche Hacerte realidad Quisiera tenerte Esta noche Esta noche No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Me aprietas el alma, me arañas el sueño Me envuelve tu aliento al vivir No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Me inunda el recuerdo, tu voz aún la siento Y solo deseo pedir Verte aquí Verte aquí Esta noche No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Me aprietas el alma, me arañas el sueño Me envuelve tu aliento al vivir No puedo arrancarte de mí Cierro mis ojos Para que tú no sientas ningún miedo Cierro mis ojos Para escuchar tu voz Diciendo amor Para que digas Hoy de verdad Lo mucho que me quieres Para que creas Para que pienses Que ni te escucho yo Cierro mis ojos Cierro mis ojos Para que tú me quieras libremente Para que tú me mires Si no tiembles Y puedas darme tu amor tal como es Cierro mis ojos Cierro mis ojos Cierro mis ojos Para que beses Mis manos y mi frente Para que corran tus dedos por mi piel Yo no te veré Yo no te veré Yo no te veré Puedes hacer Lo que quieras conmigo No te miraré No te miraré Hasta que tú me lo olvidas Hasta que tú me lo olvidas Amor Cierro mis ojos Para que tú no sientas ningún miedo Cierro mis ojos Cierro mis ojos Para escuchar tu voz Diciendo amor Para que digas Hoy de verdad Lo mucho que me quieres Para que creas Para que pienses Que ni te escucho yo Cierro mis ojos Para que tú no sientas ningún miedo Para que tú me quieras Para que tú me quieras libremente Para que tú me vives Si no tiembles Y puedas darme tu amor tal como es Cierro mis ojos Para que beses Mis manos y mi frente Para que corran tus dedos por mi piel Tus dedos por mi piel Yo no te veré Yo no te veré Puedes hacer Lo que quieras conmigo Lo que quieras conmigo No te miraré No te miraré Hasta que tú Me lo pidas Amor Amor que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió, los pastorcillos quieren no era su rey, le traen regalos en su humilde surrón, ropo pom pom, ropo pom pom, ha nacido en un portal de Belén, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade señor, mas tu ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor, ropo pom pom, ropo pom pom pom, en tu honor frente al portal tocaré, con mi tambor, el camino que lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor, nada mejor hay que te puedo ofrecer, su ronjo acento es un canto de amor, ropo pom pom, ropo pom pom, cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió me sonrió me sonrió Gracias por ver el video. Como yo te amo, como yo te amo, convencete, convencete, nadie te amará. Como yo te amo, olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará. Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto yo, te amo tanto yo. Como yo te amo. Como yo te amo, como yo te amo, convencete, convencete, convencete. Como yo te amo, convencete, 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 Nadie te amará, nadie te amará, nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando grito y en la calma, yo te amo cuando grito y en la calma, yo te amo cuando grito y en silencio, yo te amo cuando grito y en silencio, Yo soy aquel que cada noche te persigue, Yo soy aquel que por quererte ya no vive El que te espera, el que te sueña El que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí para quererte Estoy aquí, aquí para adorarte Yo estoy aquí, aquí para decirte Que como yo nadie te ama Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí para quererte Estoy aquí, aquí para adorarte Yo estoy aquí, aquí para decirte Amor, 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 amor Yo no he vuelto a encontrarla jamás Desde aquel día, de su vida no sé qué será Desde aquel día, es posible que tenga otro amor Una nueva ilusión, o quizás llorará O quizás llorará, o quizás llorará Desde aquel día, sus palabras de amor dónde irán Desde aquel día, y de noche con quien soñará Desde aquel día, es posible que esté como yo Recordando recordar, recordando mi amor Sin poderme olvidar, sin poderme olvidar Sin poderme olvidar, sin poderme olvidar Desde aquel día, ninguno de los dos hacemos nada Por volver, y no nos vemos, y no nos vemos Desde aquel día, ninguno de los dos recordaremos El ayer, y nos queremos, y nos queremos Desde aquel día, desde aquel día Desde aquel día, desde aquel día Y nos queremos, y nos queremos Desde aquel día, desde aquel día Es verdad, que hace tiempo que te tengo En el olvido, que ni rezo, ni me acuerdo De llevarte rosas rojas al altar Es verdad, que tu nombre no lo digo Desde niño, pero ahora yo, yo necesito Que me ayudes y que olvides lo que he sido Ave María, escúchame Ave María, ave María Tú sabes, que yo la quiero Y es todo lo que tengo Ave María Escúchame, escúchame Ave María, ave María Te pido que no termine nuestra mano Ave María Ave María Recordarás Aquellas flores que adornaban tu capilla Eran mías Solo mías Las robaba por las noches para ti Recordarás Cuántas veces te he rezado de rodillas Mis amigos Se reían Al mirarme se reían Se reían Ave María Ave María Escúchame Ave María Ave María Ave María Tú sabes Que yo, yo la quiero Y es todo lo que tengo Ave María Escúchame 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 Ave María Ave María Ave María Te pido Que no termine Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conocé Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conocé Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida Podré reír, soñar y bailar disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conocé ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche El final se acerca allí Lo esperaré serenamente Si ya ves que yo he sido así Te lo diré sinceramente Jamás viví la inmensidad Sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar Y a mi manera Jamás viví un amor Que para mí fuera Fuera importante Porque Solo la flor Y lo mejor De cada instante Viajé Viajé Y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Si bien Todo esto fue A mi manera Tal vez lloré Tal vez lloré O tal vez rí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Puedo seguir Puedo seguir Yo no comprendía No comprendía No comprendía Hoy sé Que firme fui Y que afronté Ser como era Y si Y si Logré Vivir A mi manera Porque sabrás Que un hombre al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Puedo seguir Hasta el final A mi manera Si A mi manera No sé Si el mundo Es el de siempre Pero yo Lo veo Diferente Cuando tú no estás Cuando tú no estás No sé Si brillan las estrellas Pero yo Me encuentro Entre tinieblas Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás No tengo nada No me queda No me queda más Que mi dolor Por eso envidió Al mar Que tiene agua Y al amanecer Que tiene el sol Que tiene el sol No sé No sé No sé Si es todo La noche La noche La noche ve oscura Cuando tú no estás Cuando tú no estás Yo te busco Yo te busco a ti Sin Laura Sin Laura Solo estoy Sin su amor Nada soy Sin Laura Sin Laura Sin Laura Sin Laura Sin Laura Sin Laura Sin Su amor Balada triste de tonteta por un pasado que murió y que llora y que dime como yo y que llora y que llora con tanto llanto de trompeta mi corazón desesperado va llorando recordando mi pasado y que llora 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 Balada triste, tarompeta, de un corazón desesperado. Balada triste, tarompeta, de un corazón desesperado. Que sabe nadie, que sabe nadie, de mi verdadera vida. De mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas. Que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie. Que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo, y no hago caso y yo me río y me pregunto. Que sabe nadie, si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. Que sabe nadie, por lo que vibra de emoción mi corazón. De mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie. De aquello que me preocupa, que no me deja dormir. Que sabe nadie, de lo que mi vida busca. Que sabe nadie, que sabe nadie. De por qué, de por qué, de por qué, de por qué doy siempre el alma, cuando me pongo a cantar. De por qué, 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 de el amor, a veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto que sabe nadie, si ni yo mismo muchas veces sé que quiero, que sabe nadie por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, lo que prefiero no prefiero en el amor, a veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto que sabe nadie, si ni yo mismo muchas veces sé que quiero, que sabe nadie por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta... Mi Alemania Quiero mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso No te esperaba aquí tan de repente Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿O tratas de ocultarme tu desdicha? ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver A estar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad Que al lado mío ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor No se improvisó? Si quieres regresar Hazlo deprisa, hazlo ya Que yo también quiero volver A estar contigo Como estábamos ayer ¿Qué tal te vas sin mí? Me alegro mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso No te esperaba aquí tan de repente Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿O tratas de ocultarme tu desdicha? ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver A estar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad Que al lado mío Salías del templo un día chorona Cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día chorona Cuando al pasar yo te vi Hermoso guibí Llevaba chorona Que la virgen te creí Hermoso guibí Llevaba chorona Que la virgen te creí Ay, de mi chorona chorona De un campo lirio Ay, de mi chorona chorona De un campo lirio El que no sabe de amor El que no sabe de amor El chorona no sabe Lo que es martirio El que no sabe de amor El chorona no sabe Lo que es martirio No sé lo que es martirio No sé lo que tienen las flores Chorona las flores De un campo santo Que cuando las mueve el viento Chorona parece Que están llorando Que cuando las mueve el viento Chorona parece Que están llorando Ay, de mi chorona chorona Llévame al río Ay, de mi chorona chorona Llorona Llévame al río Tápame con tu reboso Chorona porque Me muerde frío Tápame con tu reboso Chorona porque Me muerde frío Dos besos llevo en el alma Chorona que no se apartan de mí Dos besos llevo en mi alma Dos besos llevo en mi alma Chorona que no se apartan de mí El último de mi madre Chorona y el primero que te di El último de mi madre Chorona y el primero que te di Allí, 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 allí Más dicha que dolor Hay en el mundo Más flores en la tierra Que rotas en el mar Hay mucho más azul Que nubes negras Y es mucha más la luz Y es mucha más la luz Que la oscuridad Digan lo que digan 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 Los demás Hay mucho mucho más amor que odio Más besos y caricias que mala voluntad Los hombres Los hombres tienen fe en la otra vida Y luchan por el bien No por el mal No por el mal Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Si confundes tu cuerpo con tu alma Es que estás enamorado Es que estás enamorado Si recuerdas los versos de tu infancia Es que estás enamorado Es que estás enamorado Si percibes el llanto más callado Si percibes el roce de unas manos Es que estás enamorado Estar enamorado es Descubrir lo bella que es la vida Estar enamorado es Confundir la noche con los días Estar enamorado es Caminar con alas por el mundo Estar enamorado es Vivir con el corazón desnudo Estar enamorado es Ignorar el tiempo y su medida Estar enamorado es Contemplar la vida desde arriba Estar enamorado es Divisar la estrella más pequeña Estar enamorado es Olvidar la muerte y la tristeza Estar enamorado es Ver el mar con árboles y rosas Estar enamorado es Estar enamorado es Escuchar tu voz en otra boca Estar enamorado es Respirar el aire más profundo Estar enamorado es Confundir lo mío con lo tuyo Si confundes tu cuerpo con tu alma Es que estás enamorado Es que estás enamorado Si recuerdas los versos de tu infancia Es que estás enamorado Es que estás enamorado Si percibes el llanto más callado Si percibes el roce de unas manos Es que estás enamorado Estar enamorado es Estar enamorado es Descubrir lo bella que es la vida Estar enamorado es Confundir la noche con los días Estar enamorado es Caminar con alas por el mundo Estar enamorado es Vivir con el corazón desnudo Estar enamorado es Ignorar el tiempo y su medida Estar enamorado es Contemplar la vida desde arriba Estar enamorado es Divisar la estrella más pequeña Estar enamorado es Olvidar la muerte y la tristeza Estar enamorado es Ver el mar con árboles y rosas Estar enamorado es Escuchar tu voz en otra boca Estar enamorado es Respirar el aire más profundo Estar enamorado es Confundir lo mío con lo tuyo Estar enamorado es Descubrir lo bella que es la vida Estar enamorado es Confundir la noche con los días Estar enamorado es Caminar con alas por el mundo Estar enamorado es Vivir con el corazón desnudo Estar enamorado es Ignorar el tiempo y su medida Estar enamorado es Contemplar la vida desde arriba Estar enamorado es Divisar la estrella más pequeña Estar enamorado es Olvidar la muerte y la tristeza Estar enamorado es Ver el mar con árboles y rosas Estar enamorado es Los amantes se van Riendo se van Porque no los entienden Y se van del lugar De aquella ciudad Donde vivieron siempre Los amantes se van Contentos se van A un rincón de la tierra Da lo mismo el lugar Que importa el lugar Mientras vivan tan cerca Los amantes se marchan Porque nadie perdona Que se quieren así Se adoran así Como ellos se adoran Cada día comienzan Un nuevo idilio Cada día terminan Un gran amor Juntos van porque quieren Mañana y tarde Mañana y tarde No hay cadenas que obliguen A los amantes Los amantes se van Contentos se van A un rincón de la tierra Da lo mismo el lugar Que importa el lugar Mientras vivan tan cerca Los amantes se van Los amantes no juran Un amor para siempre Que el amor es amor Y no obligación Como piensa la gente Cada día comienzan Cada día comienzan Un nuevo idilio Cada día terminan Un gran amor Muy juntos van Porque quieren Mañana y tarde No hay cadenas Que obliguen A los amantes Solo les une el amor No hay cadenas 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 Haz amigo el favor De no hablarme de ella aún Todavía es mi pronto y la sueño Todavía su amor lo recuerdo Haz amigo el favor De ignorarla delante de mí Ni siquiera pronuncies su nombre Que aún mi alma está hecha a jirones Que tengo el corazón En carne viva Que yo no sé olvidar Como ella olvida Que estoy desconcertado Que no sé dar ni un paso Sin ella Sin ella Que tengo el corazón En carne viva Que yo podría morir Que estoy sin vida Que nada me interesa Que todo en mí es tristeza Sin ella Sin ella Haz amigo el favor De llevarme muy lejos de aquí Donde ella conmigo no estuvo Donde nada recuerda algo suyo Haz amigo el favor Acompáñame a caminar Acompáñame a caminar Por lugares lejanos y nuevos Donde nada Donde nada me invita Sin ella Sin ella Que tengo el corazón Sin ella Que yo podría morir Que yo podría morir Que estoy sin vida Que nada me interesa Que todo en mí es tristeza Sin ella Sin ella Sin ella Que tengo el corazón En carne viva Que yo no sé olvidar Como ella olvida Que estoy desconcertado Que no sé dar ni un paso Sin ella Sin ella Sin ella Que tengo el corazón En carne viva Que yo podría morir Que estoy sin vida Que nada me interesa Que todo en mí es tristeza Sin ella Sin ella Que tengo el corazón Que tengo el corazón Yo Yo No puedo olvidarla Ella Ella ya me olvidó Y yo la recuerdo ahora Era Como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida un beso Y junto al mar La fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la calma Ella Ella ya me olvidó Ella ya me olvidó Ella Yo Yo no puedo olvidarla No Que no puedo olvidarla Ella 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 ya se olvidó De aquellas Caminadas Junto a la costanera Y al chico Que miraba Ella Ella ya me olvidó Y yo Y yo Yo no puedo olvidarla Yo no puedo olvidarla Que no Que no puedo olvidarla Ella 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 ya me olvidó Ella ya me olvidó Y yo Yo la recuerdo ahora Como no recordarla Si en cada primavera Me llega con la brisa Que no 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 Ella ya me olvidó Y yo Yo no puedo olvidarla No No Yo Yo no Yo no Yo no Yo no No Yo no puedo No Yo Yo no Yo y yo Te no Que no Yo no puedo olvidarla Yo sigo siendo aquel a pesar de las dudas y mi eterna locura Yo sigo siendo aquel eterno caminante que vive en cualquier parte y muere cada noche un poco que vuelve a equivocarse y vuelve a levantarse y que ama con la fuerza de un loco Yo sigo siendo aquel que cuando muere el sol la hacha de menos Yo sigo siendo aquel que va dejando el alma entre sus besos Yo sigo siendo aquel que mira cada noche las estrellas y siempre les pregunto igual que tantas veces si está durmiendo ella Yo sigo siendo aquel a pesar del silencio del aplauso y el beso Yo sigo siendo aquel eterno solitario detrás de un escenario y propiedad un poco de todos que vuelve a equivocarse que vuelve a equivocarse y vuelve a levantarse y que ama con la fuerza de un loco Yo sigo siendo aquel que cuando muere el sol la hacha de menos Yo sigo siendo aquel que va dejando el alma entre sus besos Yo sigo siendo aquel que mira cada noche las estrellas y siempre les pregunto igual que tantas veces si está durmiendo ella Yo sigo siendo aquel que cuando muere el sol la hacha de menos Yo sigo siendo aquel que va dejando el alma entre sus besos Yo sigo siendo aquel que mira cada noche las estrellas y siempre les pregunto igual que tantas veces si está durmiendo ella Sigo siendo aquel Yo sigo siendo aquel Yo sigo siendo aquel Yo sigo siendo aquel Yo sigo siendo aquel que me parece Y quieres verme Estás arrepentida Que has cambiado de vida Que por pensar en mí Casi duermes Pero ya no te creo Ese mismo bolero Lo escuché tantas veces Lo escuché tantas veces Y cuando dije sí Después me arrepentí Y lo pagué con creces Toco madera Toco madera No vuelvo junto a ti Por más que quieras Porque el quererte Te juro que me ha dado mala suerte Toco madera No quiero tu cariño Aunque me muera Y por mi parte Me vale más perderte Que encontrarte No insistas No insistas No me engañes El zorro pierde el pelo Nunca las mañas Ni digas Ni digas que has cambiado Que te has encaminado Porque lo sé muy bien Son artimañas Pero ya no te creo Pero ya no te creo Ese mismo bolero Lo escuché tantas veces Y cuando dije sí Después me arrepentí Y lo pagué con creces Toco madera No vuelvo junto a ti Por más que quieras Porque el quererte Te juro que me ha dado Mala suerte Toco madera No quiero tu cariño Aunque me muera Y por mi parte Me vale más perderte Que encontrarte Toco madera Si tú sigues como ayer No vuelvas Si lo mismo vas a hacer No vuelvas Si no puedes ya cambiar De manera de pensar Si tú sigues como ayer No vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas Puedo, puedo Puedo pasar Sin tu amor noche y día Puedo, puedo Puedo seguir Por la vida sin ti Quiero, quiero Quiero vivir Libremente en mi vida Antes, antes Antes que estar a tu lado Y sufrir Si no vas a perdonar No vuelvas Si me tratas de engañar No vuelvas Si no vas a comprender Mi manera de querer Si no vas a perdonar Si no vas a perdonarme No vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas Puedo, puedo Puedo pasar Sin tu amor noche y día Puedo, puedo Puedo seguir Por la vida sin ti Quiero, quiero Quiero vivir Libremente en mi vida Antes, antes Antes que estar a tu lado Y sufrir Si me vas a molestar No vuelvas Si me vas a criticar No vuelvas No vuelvas Si no vas a consentir Que yo mande sobre ti Si me vas a molestar No vuelvas 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 Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre melumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna Se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren Y que mi nombre censuren Por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua De la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo 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 Vivo mi vida Escándalo, es un escándalo Soy tu voz Escándalo, escándalo No hay quien me pare Escándalo, escándalo Por nombre de hoy Escándalo No me interesa que te tome por sorpresa No me alegres, siempre soy yo Si tengo ganas, saco lo que me da la gana Yo soy el que decide, sí o no Si pienso mal, no me entiendo preocupado De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, no me interesa Escándalo, escándalo ¿Qué más me da? Escándalo, escándalo Y nada me importa Escándalo Digo en lo que río Ay, ay, ay Que me molesta, no me mires así Que soy el mismo, un poco más mayor quizás Un poco más cansado, sí Y mis ojos no brillan, como cuando era un niño Y es más ancha mi frente, y mi pelo más claro Y mi voz como siempre, solo sabe cantar Prefiero ser así, a ser lo que eres tú Un cuerpo que no tiene corazón, un alma con el frío del cristal Un paso por el tiempo sin dejar ninguna huella Prefiero ser así, a ser lo que eres tú Prefiero ser un loco soñador, amante de la vida en libertad Prefiero ser de fuego y de pasión, a ser de hielo No me mires así, que me molesta No te burles de mí, que soy el mismo Menos terza la piel quizás, unos años de más tal vez Pero tengo ilusiones, como cuando era un niño Y me doy por entero, cuando encuentro cariño Y me olvido del tiempo, cuando empiezo a cantar Prefiero ser así, a ser lo que eres tú Un cuerpo que no tiene corazón, un alma con el frío del cristal Un paso por el tiempo sin dejar ninguna huella Prefiero ser así, a ser lo que eres tú Prefiero ser un loco soñador, amante de la vida en libertad Prefiero ser de fuego y de pasión, a ser de hielo Prefiero ser así, a ser lo que eres tú Prefiero ser un loco soñador, amante de la vida en libertad Prefiero ser de fuego y de pasión, a ser espejo Maravilloso corazón, maravilloso Maravilloso corazón, yo te agradezco tu amistad Tu compañía, por ser mi amigo en el dolor Mi confidente en el amor, quiero decirte que sin ti No sé qué haría Maravilloso corazón, maravilloso Cuántas locuras y aventuras compartimos Cuántos recuerdos imborrables nos quedaron De los amores y pasiones que vivimos Maravilloso corazón, maravilloso Soy tan feliz cuando yo siento tus latidos Porque la vida tú me das Porque la vida tú me das Y cuando pido mucho más Tú estás conmigo porque soy tu consentido Maravilloso corazón, maravilloso No dejes nunca de soñar, yo te lo pido Ni dejes nunca de sentir las emociones Si es de emociones que los dos hemos vivido Maravilloso corazón, maravilloso Eres la llama que se anida aquí en mi pecho Para que siempre exista amor Para llevarlo a donde voy Te doy las gracias por lo bien que tú lo has hecho Maravilloso corazón, maravilloso No dejes nunca de soñar, yo te lo pido Ni dejes nunca de sentir las emociones Si es de emociones que los dos hemos vivido Maravilloso corazón, maravilloso Eres la llama que se anida aquí en mi pecho Para que siempre exista amor Para llevarlo a donde voy Te doy las gracias por lo bien que tú lo has hecho Maravilloso corazón, maravilloso No dejes nunca de soñar, yo te lo pido Ni dejes nunca de sentir las emociones Si es de emociones que los dos hemos vivido Maravilloso corazón, maravilloso Eres la llama que se anida aquí en mi pecho Para que siempre exista amor Para llevarlo a donde voy Hablemos del amor Una vez más Una vez más Que es toda la verdad De nuestra vida Hablemos un momento Las horas y los días Y hablemos del amor Una vez más Hablemos de mi amor Y de tu amor De la primera vez Que nos miramos Acércame tus manos Y unidos en la sombra Hablemos del amor Una vez más Que nos importa Que nos importa Aquella gente que mira la tierra Y no ve más que tierra Que nos importa Que nos importa Que nos importa Toda esa gente que viene Y que va por el mundo Sin ver La realidad Hablemos de mi amor Y de tu amor De la primera vez Que nos miramos Acércame tus manos Y unidos en la sombra Hablemos del amor Una vez más Que nos importa Que nos importa Que nos importa Aquella gente que mira la tierra Y no ve más que tierra Que nos importa Que nos importa Toda esa gente que viene Y que va por el mundo Sin ver Que nos importa Hagamos caso de nadie Y hablemos de amor De nuestro amor Nada se termina Todo vuelve a comenzar Mueren ilusiones Y otras nuevas nacerán La luna de ayer noche Esta noche brillará Las olas que se alejan A las playas volverán Al ponerse el sol Se llena el cielo de estrellas Al ponerse el sol La noche empieza a nacer Se puede hundir una vida y comenzarla otra vez, al ponerse el sol comienza el amor. Por fin he comprendido que mi vida no acabó, mi vida empieza ahora porque tengo un nuevo amor. Al ponerse el sol se llena el cielo de estrellas, al ponerse el sol la noche empieza a nacer. Se puede hundir una vida y comenzarla otra vez, al ponerse el sol comienza el amor. Gracias. 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 Gracias.